Hay muchos secretos ocultos en la oscuridad. ¿Fabrica armas para el gobierno? No. Fabrico máquinas inteligentes. Máquina. Abre los ojos. Es increíble. ¡Conciencia! Máquinas conscientes son lo último que necesitamos. ¿Tienes idea de lo peligroso que sería? Esta máquina tiene el potencial de ser mucho más que un soldado. Te tienen miedo. Creen que eres demasiado humana. ¿Qué estás buscando? ¿A dónde vas? Suéltame el brazo. ¡Suéltame el brazo! Está trastornada. Estoy investigando cómo recuperarla. ¿Qué eres? Parte del nuevo mundo. Y vosotros sois el antiguo. Non son ojos. ¡ mortality! ¡Borstra lo peligroso que era! ¡LUCIRSE! 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 ¡LUCIRSE!